Por demás, intransitable estaba la calle lateral del puente vehicular que se encuentra al norte de Ciudad Obregón, en las cercanías del Instituto de Estudios Superiores de Cajeme y el cual es utilizado para que los automovilistas que vienen del norte puedan accesar al boulevard Vicente García Bernal y llegar a la California y a otras colonias de esa parte de la ciudad, así como universidades. Se veía que el tránsito para las unidades mecánicas era bastante difícil debido a su profundidad y extensión, aunado a la gran cantidad de agua que se juntaba en el lugar. Sin embargo, y dando buenas noticias, en esa arteria vial, desde tempranas horas se encontraba personal de imagen urbana del Ayuntamiento de Cajeme, haciéndole labores correspondientes. Con maquinaria especial para ello, primero se cubrieron los grandes hoyancos para luego aplanar la tierra y posterior colocación del asfalto. Por lo pronto, los automovilistas tomaban un camino de terracería que se encuentra en el lugar para nuevamente accesar al pavimento metros más adelante y continuar con su trayecto al poniente de la ciudad. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.